Espero que este pequeño aporte institucional de Pupitres, que se pueda ampliar después a otros temas importantes y ya vamos a conversarlos. Nosotros tenemos convenios, por ejemplo, para proyectos de inglés, profesores de computación, psicólogos, que con la vinculación le puedan dar un aporte a esta institución. Gracias, doctor, por su apoyo incondicional a la educación. Los niños y las niñas y adolescentes de la unidad educativa Tales del Mileto reconocerán de este gran aporte a la institución. Existe una fuerza que nos motiva, es la fe, una mano que nos sostiene, Cristo, un amor que nos alienta, el Espíritu Santo, una gracia que nos protege, Dios. Gracias por no abandonarnos, gracias por dejar en nuestro camino personas tan nobles como el doctor Marco Zambrano. Esto no es suerte, es bendición de Dios.